Seguro voluntario del IMSS. Costos y requisitos. Si eres trabajador de una industria familiar, informal o independiente y quieres obtener los beneficios de estar afiliado al IMSS, puedes inscribirte en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. También aplica para las trabajadoras o los trabajadores que fueron dados de baja pero que desean continuar cotizando para tener derecho a una pensión. Los beneficios que obtendrás del IMSS son prácticamente los mismos de un derecho habiente como tener acceso a los servicios médicos y estudios personalizados gracias a la modalidad 33 de las personas que no están afiliadas al instituto. La modalidad 33 que ofrece la Ley del Seguro Social se refiere al Seguro de Salud para la Familia, que está destinado a aquellas personas que no teniendo un empleo formal quieren tener atención médica. Es importante mencionar que sólo otorga derecho a recibir atención médica, quirúrgica, farmacia y hospitalización. No otorga derecho a Infonavit, subsidios económicos, incapacidades o servicio de guardería. Para realizar el trámite de manera presencial, debes acudir a la subdelegación que corresponda a tu domicilio en un horario de 8 a 15.30 horas. Deberás presentar los siguientes documentos, identificación oficial, INE, acta de nacimiento, CURP, del titular y familiares y comprobante de domicilio, así como cubrir el pago de la cuota anual. En el caso de realizar el trámite en línea, deberás ingresar a www.ims.gov.mx, buscar el apartado de trámites, seleccionar el que más se adapte a ti y seguir las instrucciones. Recomendamos tener a la mano tu correo electrónico y CURP. El costo del seguro voluntario del IMSS depende del rango de edad. Estos son los costos anuales. De 0 a 19 años, $6,850 pesos. De 20 a 29 años, $8,500 pesos. De 30 a 39 años, $9,150 pesos. De 40 a 49 años, $10,600 pesos. De 50 a 59 años, $11,000 pesos. De 60 a 69 años, $15,300 pesos. De 70 a 79 años, $15,900 pesos. De 80 años en adelante, $16,450 pesos. Para mantenerte informado, te recomendamos darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta modalidad del IMSS? ¿Conoces a alguien a quien le sería útil?